¿Cuándo salimos? Ay, siempre lo mismo. Pueden haber sorpresas en algunos primeros partidos. Pero después cuando se achica el camino, creo que llegamos a lo mismo de siempre. Yo tengo seguramente dos equipos que me han gustado en estos partidos que hemos visto con el cuerpo técnico, que son Costa de Aborio y Portugal, que me parece que va a dar mucha pelea a Brasil. Creo que le va a costar mucho. Pero Brasil es Brasil y por ahí lo resuelve en dos tiros al arco o en tres paredes. Pero me parece que estos equipos han progresado bastante. Diego. Zucca de Duro Domar, primero que nada desearte lo mejor para tu debut oficial como técnico en la Copa. Y segundo, vos recién antes de empezar hiciste mención al apoyo que le diste a Sudáfrica para que sea sede de la Copa del Mundo. Y esto nos tocó vivirlo en la calle, realmente la gente nos sorprende cómo te agradece, está realmente tan agradecida con esto. Siente mucho afecto y mucho amor por vos. Hablan de vos en términos de Dios, como esto pasa en todos lados. Y como realmente sorpresa para nosotros, una persona, un muchacho que quizás no te vio jugar en vivo en su momento, nos dio una camiseta, como camiseta con alguien, cuando termina un partido en forma de agradecimiento y con un mensaje que él escribió y que además la gente se sumó a firmarla. Entonces simplemente te quería hacer entrega de este regalo en nombre de... Bueno. Dale esto de parte mía. ¿Otra pregunta? Yo recordé ese episodio porque... Sudáfrica en ese momento cuando pasa lo de Togo se estaba quedando muy atrás dentro de la FIFA para seguir haciendo los estadios que necesitaban que necesitaban el Mundial. Más la pesada opinión de este muchacho, decía que África no daba las garantías como para hacer el Mundial. Y yo me reuní con Danny Jordan y bueno, fue como una inyección de aliento a Danny Jordan para que el Mundial se hiciera en Sudáfrica y hoy lo concretamos, pero no es mérito mío, es mérito de Danny Jordan, es mérito de la gente que creyó en este proyecto. Yo vi a muchos trabajadores cuando vine aquella vez a ver la concentración que estaban de sol a sol trabajando para llegar porque los tiempos se acortaban y eso te toca, eso te enchufa, te pone las pilas para decir por qué no Sudáfrica. Es muy fácil decir, pasó esto en otro lado y decir, no, peligra África. Primero que no comparte un montón de cosas con ese señor y después que hoy Sudáfrica le demuestra a este morocho que Sudáfrica hace el Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!